Zaz, 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 zaz Zor y zorro zapatea sin parar Sus zapatos son azules y no paran de zapatear Con surcidos de colores sus zapatos tienen flores Zapatea en zigzag y no para de danzar Zaz, 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 zapatean con su rumba Zaz, 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 zapatean sin parar Zaz, 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 zapatean con sus suecos Zaz, 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 zapatean sin cesar Cuando comes zanahorias o manzanas para almorzar Su fuerza se vuelve euforia y zapatea mucho más Y si su moto toma sori o pizza para cenar Nuestro zorro zapateando siempre es el más fugaz Zaz, 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 zapatean con su rumba Zaz, 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 zapatean sin parar Zaz, 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 zapatean con sus suecos Zaz, 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 zapatean sin cesar Zor y zorro zapatea sin parar Sus zapatos son azules y no paran de zapatear